Oye, ¿creen que trae una pequeña cola de venado debajo de ese abrigo? No estoy segura, pero ahora tengo curiosidad. Conozco a ese tipo desde hace décadas, y no tengo ni idea. ¿Realmente estamos perdiendo nuestras neuronas en esto? Uy, vaya, parece que se me ha caído el micrófono al suelo. Solo me agacharé precavidamente para recogerlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ven aquí, pequeño bribón!